Bueno, nosotros somos un grupo de estudiantes a los que nos interesa mucho la oralidad procesal y nos llegó la invitación por parte de la corporación y fue así que todos decidimos venir. En el área profesional de la carrera, el hecho de poder comparar la oralidad procesal tanto en nuestro país como en otros lugares, también el crecimiento personal porque implica como un esfuerzo muy grande ir a otro lugar, tú sola, sin tu familia y pues de repente sí es un poquito fuerte la experiencia. Pues en cuanto a instalaciones, creo que es una universidad muy buena y el programa nos ha servido mucho, nos ha traído muchas cosas buenas en nuestra formación personal y profesional. Bueno, ojalá todos tuvieran la oportunidad de venir, es una experiencia muy grata, te deja muchas cosas buenas, muchos aprendizajes y de verdad anímense, es algo que no se va a aprender en otro lugar ni de otra manera y pues ojalá sí, todos se animen a venir.